El zapato rojo. Escrito e ilustrado por Ana Saez del Arco. Una mañana, el pequeño ratón iba a dar un paseo con sus zapatos rojos nuevos. Pero solo tenía uno. El otro había desaparecido. Y aunque registró cada rincón, en su casa no lo encontró. Y muy disgustado, salió fuera a buscarlo. Se encontró con su vecina la oveja. ¡Oveja! ¿Qué haces con mi zapato rojo? Encima de tu cabeza. Pero ratón, tú alucinas. Lo que ves en mi cabeza es mi gorra negra favorita. El ratón se acercó al conejo, que paseaba por allí tan pancho. ¡Hola, conejo! ¿Ese zapato rojo que cuelga de tu cuello es mío? ¿Qué cosas más raras dices? Esta es mi vieja bufanda de color naranja. Pero el ratón dudaba, y por eso preguntaba. Amigo gato, llevas algo muy bonito. ¿Es mi zapato rojo favorito? Mi buen amigo ratón. Lo que miras es marrón, y es mi pantalón. Al oírlos hablar, se aproximó curiosa la mariposa. ¿Y tú, mariposa, vas a decirme que eso no es mi zapato rojo preferido? Pequeño ratón, tú sabes que no soy mentirosa. Este es mi jersey rosa. El ratón desconcertado se tropezó con la gallina. ¡Gallina! ¿Estoy volviéndome loco? ¿Es que llevas puesto mi zapato rojo? ¿Ratón? Palabra de gallina. Yo llevo puesta mi camiseta amarilla. El oso, que lo había escuchado todo, le dijo muy serio al ratón. Antes de que me lo preguntes tú, esto es mío, y es mi cinturón azul. El pequeño ratón se echó a llorar. No comprendía qué estaba pasando. ¿Me estáis todos engañando? La oveja, el conejo, el gato, la mariposa, la gallina y el oso estaban muy enfadados. ¡Esto es el colmo! ¿Qué te has creído? Ni te hemos robado, ni te hemos mentido. Atraído por el alboroto que entre todos estaban provocando, llegó por allí un pequeño topo y observó con mucha atención. Todos gritaban y no se escuchaban. Cada vez estaban más alterados. De repente, el topo sonrió y gritó muy contento. Pero si este es el problema. ¿Tiene fácil solución? ¡Eureka! Se quitó sus grandes gafas y se las puso al ratón. Y el ratón vio todo muy claro. La gorra negra, la bufanda naranja, el pantalón marrón, el jersey rosa, la camiseta amarilla y hasta el cinturón azul. Pidió perdón a todos sus vecinos por haber dudado de ellos sin motivo. Todos se sintieron aliviados y también un poco avergonzados. Si no se hubieran sentido tan ofendidos, habrían sido capaces de comprender qué le ocurría a su amigo. Gracias a sus gafas, el pequeño ratón encontró el zapato rojo debajo de su colchón y salió a dar un paseo muy contento con sus zapatos rojos y sus gafas de aumento. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Puedo jugar por Gilberto Mariscal ilustrado por Chuhui Aquel día, la pequeña María despertó a Lucía con especial ilusión. Era su cumpleaños. La fiesta se iba a celebrar en el jardín de la casa. Lucía y María prepararon todo por la mañana. ¡Din-don! ¡El timbre! ¡Qué nervios! Lucía corrió a abrir la puerta. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Le cantaron sus amigos. Antes de ir al jardín, Lucía les enseñó su precioso cuarto de juegos. ¡Qué bonito! ¡Cuántos juguetes! ¿Por qué no nos quedamos un ratito a jugar? Le pidieron sus amigos. ¡Vaya! Lucía no estaba acostumbrada a compartir sus juguetes. ¿Puedo jugar con el osito? Preguntó Paula. Lo siento, pero no. Respondió Lucía. ¿Por qué no? Insistió Paula. Porque mamá oso se puede enfadar. Y Paula se fue muy disgustada. ¿Me prestas el patinete? Preguntó Guillermo. Eh, lo siento, pero no. Respondió Lucía. ¿Por qué no? Insistió Guillermo. Porque si no tienes poderes mágicos, sus ruedas se vuelven cuadradas. Y Guillermo se fue muy triste. ¿Puedo tocar el tambor? Preguntó Roberto. Lo siento, pero no. Respondió Lucía. ¿Por qué no? Insistió Roberto. Porque unos ratones malvados vendrían a comerte. Y Roberto se fue muy asustado. ¡Qué casa tan bonita! ¿Me la prestas? Preguntó Alicia. Ay, lo siento, pero no. Respondió Lucía. ¿Por qué no? Insistió Alicia. Porque está embrujada. Y te podrías quedar encerrada para siempre. Lucía inventaba historias cada vez más alocadas para no prestar sus juguetes. ¿Puedo jugar con el caballito? Preguntó Adela. Ay, lo siento, pero no. Respondió Lucía. ¿Por qué no? Insistió Adela. Porque le gusta escaparse por la ventana para ir a jugar a un bosque lleno de fantasmas. Y Adela se fue aterrorizada. Sus amigos continuaban pidiéndole juguetes. Pero Lucía siempre respondía lo mismo. ¡No! Lucía se quedó sola en el cuarto de juegos. Con todos sus juguetes. Pero sin amigos con quien jugar. Y se puso muy triste. Cuando fue a buscar a sus amigos, los encontró jugando en el jardín. Parecían pasarlo muy bien. Lucía se acercó tímidamente a ellos y les preguntó. ¿Puedo jugar con vosotros? ¡Claro que sí! ¡Es tu cumpleaños! Respondieron sus amigos. Agradecida, Lucía les propuso que bajaran los juguetes al jardín. ¡Chachi! Festejaron todos. Y jugaron. Y a la hora de la tarta, soplaron juntos las velas. Lucía estaba muy contenta. El cumpleaños había salido fenomenal. Lucía recibió muchos regalos por su cumpleaños. Pero hubo uno muy especial. ¡Rodolfa! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. No, no quiero estar en silencio. Por Laura Ellen Anderson. No, no quiero estar en silencio. Me gusta más hacer ruido. No, no quiero ser escuchada y que los vecinos me presten atención. Es muy divertido dedicarse a hacer ruido. No entiendo por qué a mamá no le acaba de gustar. Mamá susurra. No grites, que tu hermano está descansando. Ay, demasiado tarde. El bebé ya está llorando. En la escuela me encanta charlar y reír y aplaudir. Pero la profesora se enfada y acaba dándome una charla. Basta, basta. Por favor, deja de hablar. A la escuela venimos a escuchar. Tener que guardar silencio en clase es una norma que no me complace. En las escaleras me gusta zapatear. Tap, 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 tap. Con las cucharas, tamborilear. Y cuando mamá está trabajando, la ayudo tarareando. Las latas puedo sacudir y los globos explotar. Mamá realmente lo detesta. Pero yo no quiero cambiar. Me gusta hacer las palomitas crujir y los refrescos sorber. Silencio, por favor. Los charcos están para chapotear y la boca para eructar. Ups. Pero... Pasar el día en la biblioteca es silencioso y aburrido. Prefiero cantar o girar o bramar. Así que hago ruiditos y muevo mi asiento. Jugueteo con mis pulgares y el pelo mea de sento. Soplo y resoplo hasta que al final exploto. Este sitio es demasiado silencioso. Este sitio es lo peor. ¡Shh! Dice todo el mundo. ¡Silencio, por favor! Así que paro, frunzo el ceño y bajo la vista al suelo. Me he sonrojado, así que me escabullo y agarro un libro. Quizá podría leer, aunque solo fuese un ratito. Completamente hechizada, leo una página y otra. No he hecho ni un sonido y han pasado horas. Pero dentro de mi cabeza hay un montón de ruido, magia y aventuras, piratas y niños perdidos. A la mañana siguiente escucho ¿y qué es lo que oigo? Pájaros cantando y al día saludando. En la escuela también escucho y aprendo muchas cosas nuevas. sobre números y poemas e historias de reyes y reinas. Me gusta estar en silencio porque así puedo escuchar mejor los pequeños y maravillosos sonidos a los que antes no prestaba atención. pero sigue habiendo un montón de lugares y ocasiones en los que se ruidosa como cuando toco la batería y cuando bailo tap 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 haciendo que mamá se sienta orgullosa. y colorín colorado este cuento se ha terminado. Si te gustó dale un like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La hormiguita por Javier Saenz Pinillos Ana Saez del Arco Érase una vez una hormiguita muy trabajadora que se pasaba todo el verano buscando semillitas para poder descansar durante el invierno. Cada vez que encontraba una semillita le hacía una marquita con una H para que se supiera que era suya. Ya eres mía decía la hormiguita y las iba amontonando en un rinconcito de su casita. Pero justo al lado de la hormiguita vivía el escarabajito y el escarabajito pensó que bien huele por aquí y escarbó un poquito y vio que al otro lado había muchas semillitas. El escarabajito sospechó que las semillitas podían ser de alguien pero se dijo bueno si cojo poquitas semillitas cada día su dueño no se dará cuenta y así puedo pasar el día tomando el sol y tendré provisiones para el invierno. Y para que el dueño de las semillitas no se diera cuenta cada vez hacía un agujerito y después lo tapaba. El escarabajito dijo voy a ponerles mi marquita a las semillitas y así nadie podrá decirme que no son mías y las iba almacenando en la esquinita de su cuevita pero justo al lado del escarabajito vivía el gusanito y el gusanito tenía muy buen olfato y pensó mmm que bien huele por aquí así que escarbó un poquito y vio que había muchas semillitas el gusanito sospechó que las semillitas podían ser de alguien pero se dijo bueno si me quedo con poquitas cada día seguro que su dueño no se dará cuenta y así sin trabajar tendré provisiones para el invierno y para que nadie pudiera darse cuenta cada vez que hacía un agujerito muy rápido lo tapaba marcaré cada semillita con la figura de un gusanito y así nadie podrá decirme que no son mías y las iba poniendo en un montoncito al fondo de su cuevita pero justo al lado del gusanito vivía la luciernaguita y a la luciernaguita que tenía un olfato excelente le pareció que ahí olía de maravilla y con mucho cuidado escarbó en su pared y oh descubrió que había muchas semillitas la luciernaguita la luciernaguita sospechó que quizá las semillitas tuvieran dueño pero si cogía cada día solo unas poquitas no la pillarían y así podría descansar y tomar el sol y ya tendría comida para pasar todo el invierno y cada día tapaba el agujerito la luciernaguita dijo como soy tan luminosa marcaré cada semillita con la figura de una bombillita y así nadie podrá decirme que las semillitas no son mías y con mucho cuidado las iba dejando contra la pared al fondo de su cuevita pero sucedió que la luciernaguita acumuló tantas semillitas que llegó un día casi al final del verano que la pared de tanto peso ya no aguantó más y se rompió ¡Pum! ¡Hey! entonces todos menos la hormiguita gritaron ¡Hey! ¡Hey! ¡Esas son mis semillitas! ¡Hey! ¡Hey! El escarabajito cogió una semillita y dijo ¡Puedo probar que son mías porque tienen mi marquita! La luciernaguita y el gusanito agarraron la misma semillita ¡Hey! Es mía porque tiene mi marquita ¡No! Es mía porque tiene mi marquita Como estaban peleando por las semillitas y en ese bosque estaba prohibido pelearse llegó a toda velocidad el hada del bosque volando en su mariposa El hada del bosque dijo ¡Quietos todos! ¿Qué está pasando aquí? Y todos menos la hormiguita le respondieron ¡Estas son mis semillitas! ¡Mía! 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 Así que el hada del bosque decidió averiguar lo que había ocurrido El árbol y la lechuza le contaron que sólo habían visto trabajar a la hormiguita y que los otros estaban siempre tumbados tomando el sol El hada entró en las cuevitas y descubrió las marquitas de los agujeritos Después de analizar la situación el hada del bosque tomó una decisión Las pruebas son muy claras Todas las semillitas son de la hormiguita Pero si ya casi va a empezar el invierno y no tendremos nada para comer ¡Bua! 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 ¡Nos vamos a morir de hambre! El hada del bosque les dio la solución A cambio de su comida durante todo el invierno serviréis a la hormiguita ¡Y flash! Tú serás su chofer y la llevarás a donde quiera ir Tú lo tendrás todo siempre bien limpito Y tú cocinarás y le servirás todas las comiditas Todas las noches antes de ir a dormir la hormiguita les leía cuentos de su biblioteca Al verano siguiente entre todos consiguieron más semillitas que nunca Y por las tardes les quedaba tiempo para divertirse y descansar y tomar el sol Y colorín colorado este cuento se ha terminado Y si aún no duermes no olvides suscribirte a este canal y escuchar el siguiente cuento El pirata que tenía pipí por Tim Miller y Matt Stanton Al pirata Pete le entraron ganas de hacer pipí cuando navegaba a través del mar Corrió a buscar al Capitán Bones para que le dejara al lavabo pasar Lavabo fuera de servicio Y el pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí mientras las olas subían y bajaban Cruzó las piernas y suplicó que navegasen de vuelta a la ciudad pues lejos no estaban lavabo fuera de servicio El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí mientras navegaban a través de la tormenta Sus pantalones se habían mojado pero no mucho más de la cuenta fuera de servicio El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí y le alcanzaron los rápidos Su vejiga se movía como un batido y eso no era nada divertido El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí y por una cascada el barco cayó La caída sonó como un trueno ¿Cuánto más sería capaz de resistir la situación? No podría aguantar mucho más El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí lavabo fuera de servicio El tablón se balanceaba y Pete cada vez tenía más ganas El pirata Pete siguió el mapa Le dolía la vejiga como si le hubieran puesto una grapa Corrió hacia el lavabo dejando escapar un gemido y volvió al barco cuando hubo acabado con mucho ruido Y colorín colorado este cuento se ha terminado Si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento El Moquito por Geraldine Collet y Arnaud Butin Gonzalo se ha sacado un gran moco de la nariz y se siente incómodo ¿Qué puede hacer para deshacerse de él? Ponerlo debajo de la alfombra Dárselo a una paloma Lavarlo en el lavabo Dárselo a su pececito o pegarlo en la mesa del salón No Veamos Ahí es donde papá esconde los suyos Entre los cojines del sofá ¿Cómo hace Zoe? No 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 es cuestión de imitar a su hermana En un pañuelo le ha dicho mamá Pero eso no es divertido Lo tengo Me lo comeré ¡Ew! ¡Bah! 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 Pero claro Si cada vez que se saca un moco de la nariz Gonzalo no sabe dónde ponerlo No puedo comerme todo esto Salsa de moco Pelotillas secas Paté de nariz Bolitas en vinagre Sumo de mocos Paté de pelotillas Aceite de mocos Leche de pelotillas Mocostaza Ketchup mocoso Confitura de mocos Es demasiado Burp Así que juguetea con el moco entre sus dedos hasta que sale disparado ¿Dónde se ha metido la pelotilla? Gonzalo la busca por todas partes Ah Mírala Se ha pegado en la pared La muy traviesa Está bien Un pañuelo y a la basura Y ahora Ah por el otro agujero Y colorín colorado este cuento se ha terminado Y si te gustó dale like Y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento Wilford y Blue La calamidad de la cometa Rebeca y James McDonald Ve Mira todas las hermosas flores Son sabrosas Oh son demasiado bellas como para comerlas Eh espera un segundo ¿Quién dijo eso? Hola ¿Me hablas a mí? ¿A quién más le hablaría? Ve no lo sé Mi nombre es Wilford ¿Cuál es el tuyo? Yo soy Blue Me gusta tu lana Jeje a mí también Me mantiene caliente Tienes plumas hermosas Cuidado con esa cometa Wilford ¿Qué? Está atorada Espera Deja 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 moverte Solo lo estás empeorando Raz ¿Qué fue eso? Eh Está halando mi lana Pe ¿Qué? Dije que me está quitando mi lana Entonces más vale que atrapes esa cometa Buf 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 ¿Qué estás haciendo Wilford? ¿Estás volando una cometa? Las ovejas no vuelan cometas Buf no es mía parece que te sigue No no es así ¿Me estás siguiendo? O yo la sigo vaya debo irme qué oveja tan rara estás perdiendo tu lana Wilford es demasiado rápida no puedo mantener el paso estoy acabado mi lana oh ve ayuda lo tengo tres gracias Blue para eso son los amigos no te preocupes Wilford la lana vuelve a crecer y color colorado este cuento se ha terminado si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento no 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 Gracias.